Muy buenos días, hoy estamos emitiendo nuestro programa desde Víctor Café, tomándonos un delicioso café a esta hora de la mañana. El gobernador del departamento William Villamizar viajó hace pocos minutos a la región de Cúbará para ser parte de la comitiva del gobierno nacional y tratar de solucionar el problema de los uva que tienen tomada la planta de gas de Gibraltar desde hace aproximadamente cuatro meses. El gobernador del departamento nos dijo hace pocos minutos que las propuestas del gobierno son claras y que esperan igualmente que la comunidad indígena las atienda para superar esta problemática que se ha presentado con el suministro del gas para algunos municipios del departamento norte de Santander y otros municipios del departamento de Santander y de Boyacá. Esperamos buenas respuestas en el transcurso del día de hoy. El gobierno departamental entrará a revisar minuciosamente la instalación de varias ONGs fundaciones o fundaciones que se están estableciendo en Cúcuta y el departamento para trabajar los temas de paz en el departamento. ¿Por qué lo va a hacer? Porque de un momento a otro aparecieron con registros de Cámara de Comercio varias entidades de esta, teniendo en cuenta que van a haber recursos importantes para la paz en Colombia. Por eso la tarea inmediata de la administración departamental es saber si esas empresas son norte-santanderianas y si tienen tiempo de estar en la región, porque de lo contrario sería tratar de aprovechar que como van a haber recursos, van a llegar empresas foráneas a nuestra ciudad. Ojo con ese tema, señores de la gobernación del departamento. A propósito del gobernador del departamento, William Villamizar, está haciéndole una propuesta al alto gobierno para ver la posibilidad de que Venezuela y Colombia se pongan de acuerdo y los venezolanos permitan que por lo menos unas 50, 60 tractomuras colombianas con alimentos puedan ingresar a ese país y poder suplir las necesidades de los venezolanos porque no tienen alimentos. La propuesta es directamente del gobernador permitir que esos camiones colombianos lleven alimentos a Venezuela, no gratis, obviamente. Son negocios de tipo comercial. La propuesta es buena, está siendo estudiada y repito, fue presentada por el gobernador William Villamizar. Escuchen esto. De los 1.103 municipios que hay en el país, solo tres municipios en Colombia no tienen aprobado su plan de desarrollo. Y uno de esos tres es el municipio de Ocaña. Por eso, desde esa región con la cual hablamos todos los días, nos manifestaron bien temprano que si no hay plan de desarrollo es muy difícil presentar proyectos para jalonar recursos para la ciudad de Ocaña. A la alcaldesa, a los concejales de esa localidad, como es de conocimiento público, le negaron la aprobación del plan de desarrollo. Y a estas alturas, pasados seis meses, Ocaña no tiene plan de desarrollo aprobado por el Consejo Municipal. Si la alcaldesa Miriam Prado no se pone las pilas, será muy poco lo que pueda conseguir a nivel nacional mientras no tenga el plan de desarrollo aprobado por el Cabildo Municipal. Y finalmente, a manera de comentario, no veo nada claro el proyecto mediante el cual se seleccionaron a tres municipios del área del Catatumbo dentro de un programa de paz que iba a tener recursos de inversión del orden nacional. Hasta la fecha, solo han sido buenos anuncios, pero recursos no hay en este momento para esos tres municipios. Nos vemos mañana. Éxitos hoy al nacional en la final de la Copa Libertadores. Buen día para todos.